gente re bonita de youtube bienvenidos a lo que podría ser el capítulo final del modo misión de sonic and sega all stars racing por fin después de un montón de tiempo estamos en las cinco misiones finales bueno ha sido duro llegar hasta acá arriba pero lo conseguimos y con una buena cantidad de estrellas la primera misión de rampe de rampa a toda velocidad para puntuar y alcanza la meta en el tiempo límite ay 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 empezamos fuerte guarida de lava bueno a ver qué tal se me da si no lo consigo la primera usa estará difícil bueno cada quien bueno here we go no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a ver si esta no me la pone difícil. A ver si esta no me la pone difícil. Pero bueno, ahí te voy. Autopista 0. Mmm, se va a poner ruda la cosa. Bueno, ahí te voy San Pedro. Alright, let's go. Come on. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Híjole casi justicos! ¡Justicos! ¡Pero casi lo logro! Bueno, 7 estrellas Siguiente misión Puertas del tiempo Pasa por las puertas para ampliar tu tiempo y acabar la carrera ¡Ay, ay, ay! A ver... ¡Feria del sol! ¡Here we go! ¡No! 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 Ya las pasé toditas ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Siguiente misión! ¡Conseguir! 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 Consigue todos los plátanos que puedas y alcanza la meta en el tiempo límite ¡Ah! ¡No me digan que el circuito que toca es el siguiente! Seguro que sí va a tocar ¡Cómo lo sabía! ¡Objetivo simio! Bueno, no es que este circuito esté malo Lo que pasa es que es muy cerrado Así que va a ser difícil conseguir los plátanos ¡Ay! Bueno ¡Ahí te voy San Pedro! ¡Here we go! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Conseguí todos los plátanos que pude y me dieron de milagro 10 estrellas justo en el final. ¡Justo en el final! Y de pura chiripada. De pura chiripada. Bueno, me quedé sin palabras.